Pero yo estoy aquí, toda la vida me he opuesto a que haya cinco estaciones en Yahuachi. Si quieren vayan a ponerla en otro cantón, pero aquí no vamos a permitir abusos, compañeros. Me afectaba por lo que pagábamos anteriormente, que yo pasaba dos, tres veces para la esquina. ¿Cuánto pagabas? Casi seis semanas, casi diario seis dólares. Pongan la semana, cinco días, son como 30 dólares. Entonces ahora nos beneficia todo esto. Yo había pedido que se haga la exoneración del PIB. Y resulta que nos están escuchando parcialmente. Nos van a hacer una exoneración no total, sino parcial. Nosotros tampoco estamos de acuerdo con eso. Y además nos están en estos dos meses de prueba que ha establecido la concesionaria. Está queriendo que les paguemos 10 dólares de recarga de la tarjeta. Eso tampoco lo vamos a aceptar y por eso estamos yendo al lugar para conversar con ustedes. Por ahí me dijeron que había que pagar una recarga de 10 dólares. Yo me opongo, no van a pagar la recarga. Si hay que pagar la recarga, hasta que yo resuelva este problema, yo voy a pagar la recarga, compañeros. No, pero esta gente no se va a salir con eso. Gracias. 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 Gracias.